Funcionarios del Tribunal Electoral, autoridades de la Universidad de Panamá y directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se reunieron en la sede de la Casa de la Democracia para coordinar la metodología de los dos debates presidenciales televisados en cadena nacional de cara a las elecciones generales de mayo del 2019. El Código Electoral establece en su artículo 234 que el Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de dos debates televisados entre todos los candidatos presidenciales. La Universidad de Panamá organizará el primer debate que se llevará a cabo el 20 de febrero de 2019. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estará a cargo de la organización del segundo debate que se realizará a más tardar 15 días antes de las elecciones. Estos debates presidenciales fortalecen la democracia y propician espacios que permiten a los ciudadanos conocer los planes y proyectos de trabajo de los candidatos presidenciales con el fin de que el elector, bien informado, pueda emitir su voto.